¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Y David? Ahora que seguimos la bandera aquí, el protocolo, por favor. Vamos a buscar la bandera. Mira, ¿no hay bandera? Acá no hay bandera. Una bandera, sí, vamos a buscar una bandera. Una bandera. Me voy a buscar la bandera. No hay bandera. Y ahora, sí, vamos a buscar la bandera. Sí, vamos a buscar la bandera.